Yo me había graduado de la universidad en mayo y estaba buscando empleo. Me llamaron de SunWest para que me presentara el lunes a la oficina. Trabajo como procesador y manejador de relaciones. Yo sirvo para comunicarme con todas las partes involucradas en un préstamo. Aquí llegan muchos clientes que son principiantes. Es la primera vez que compran una casa. Yo muchas veces los oriento desde que ellos llegan, les solicito los documentos que van a ser necesarios para la aprobación. Y mi meta es llevarlo a que el equipo de Underwriting apruebe el préstamo para que puedan cerrar la venta. Dentro de SunWest yo he visto la oportunidad de conocer muchos compañeros. Nosotros hemos hecho actividades para celebrar diferentes ocasiones, para celebrar los logros de la compañía. SunWest es una compañía que se encuentra bastante actualizada en cuanto a lo que es tecnología. Yo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en buscar un préstamo hipotecario que intente primero con SunWest, ya que aquí nos ajustamos a todas las necesidades que puedan tener. Y lo hacemos lo más accesible posible para cada cual. ¿Qué es el préstamo hipotecario? 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 ¡Gracias!